hola bienvenidos otra vez a la esquina de cambray aquí estamos como cada semana para compartir reflexiones criterios y opiniones sobre diferentes temas y hoy nos vamos a suscribir a la vida cultural en cuba porque realmente hay una gran preocupación se va a resetear la vida cultural cubana hay nuevos derroteros yo hoy escribía de los creadores los artistas sino también los gestores los funcionarios todos aquellos que han aplicado en el mundo cultural cubano contemporáneo hay una vieja frase que a mí me gusta repetir y lo voy a decir con propiedad ustedes de todas maneras pueden leer el comentario en nuestra página digital y bueno puede estar de acuerdo conmigo no y ahí deja su opinión yo creo que eso es lo más lícito que puede pasar que esté de acuerdo o no nos hace mejores personas no siempre tenemos que estar de acuerdo de todo pero hay una frase repito que a mí me gusta repetir constantemente desde hace mucho tiempo incluso algunas personas me dijeron que yo era un cierto neoliberal del mundo cultural porque yo siempre he dicho algo que no es mío desde la academia y es que la cultura no es un gasto esa inversión es decir cuando uno habla de los procesos culturales está hablando de invertir en espiritualidad invertir en posibilidades a futuro la cultura no es algo que usted hoy pone aquí 20 pesos y mañana va a recibir oa los 10 minutos va a recibir 200 en la cultura los procesos son más lentos tienen todo un entramado que los envuelve y que por supuesto lo hacen muy complejo no solamente lo estético lo conceptual sino además la manera de gestionar la manera de ver la manera de asumir cada uno de los procesos culturales que son bastante complejos ahora bien la sociedad cubana está en un momento de ordenamiento y en ese momento de ordenamiento que irradia todo está también vinculada a la cultura o sea uno no puede pensar que la cultura anda por un lado el país anda por el otro y que nada de esto va a arrosar con nosotros hoy es necesario una mirada diferente a los procesos culturales hoy es necesario mirar lo que está ocurriendo en las comunidades mire no como alguien dijo que caer en paracaídas allí y llevarles y hacer una intervención sino lograr que los promotores culturales que están en las comunidades en los barrios en esas poblaciones pequeñas incluso pues hagan su trabajo que tengan un programa que tengan un plan que no vayan una vez a la semana una vez al mes o porque llegó una visita sino que trabajen todos los días en función de la espiritualidad y además para que las necesidades sentidas de esa población se vean reflejadas de qué manera bueno pues haciendo las únicas buscando dónde están las esencias de esa comunidad eso es lo que la va a diferenciar de la de al lado y entre todos conformamos así ese llamado a giaco que tanto se lleva y se trae que esa cultura cubana el ordenamiento repito de la de la sociedad y voy a leer textual si usted me lo permite el ordenamiento de la sociedad las dinámicas que empiezan poco a poco la descompresión de las cargas pesadas en el presupuesto del estado y radian hacia todos lados y digo más adelante no se trata de abandonar el estímulo a la creación artística para nada todo lo contrario mucho menos dejar a su suerte de la preservación del patrimonio la participación popular el desarrollo de las capacidades científicas en el ámbito cultural la calidad de la enseñanza o frenar el crecimiento de las industrias culturales ahora cómo lograr sustentar todo eso es algo a lo que nos están llamando y para que a sustentar sostener y una cosa va aparejada a la otra las palabritas pueden parecer muy ajenas a la cultura pero no lo son hay que buscar alianzas hay que buscar también oportunidades que hay en otros sectores de la sociedad incluso en el sector empresarial que se puedan unir para gestar los procesos culturales porque uno no puede gestar un proceso cultural si todas las personas que están a su alrededor y todos los que están implicados en la vida cultural de una nación o en la vida social de una nación no participan de ello alguien me dijo bueno habrá que empezar a buscar mecenas bueno no sé si la palabra sería mecenas y aparecen mecenas felicidades pero también hay que pensar en que si aquí donde estoy yo hay una empresa que puede colaborar y ayudar a que el proceso no sea una carga para el presupuesto del estado bueno pues felicidades bienvenida sea su ayuda bienvenido sea su patrocinio vamos a ponerle el nombre que va y eso lógicamente tiene reticencias eso tiene también personas que callan personas que se quedan quietas gente que se asusta ante esta posibilidad porque porque durante mucho tiempo también dijimos que eso no era necesario y durante muchos años estuvimos repitiendo que esa fórmula no era la que llevaba a los procesos culturales yo no digo que todos los procesos culturales hay que resolverlos de esa manera incluso no creo que los cambios impliquen también quitar personas cambiar no implica cambiar esta la inteligencia o mejor dicho para no caer en lo mismo la mentalidad hay que cambiar los modos de hacer los modos operantes diría yo hay que resetear toda la fórmula que tenemos hasta hoy conocida de cómo deben ser los procesos culturales hay que cambiar cómo organizar un evento hay que cambiar también como los estudiantes de la escuela de música o la escuela de arte no se pueden quedar en las aulas tienen que formar parte de lo que está pasando en la institucionalidad como los jóvenes tienen que estar los jóvenes artistas y creadores tienen que estar formando parte de ese entramado con una dinámica que ellos mismos han reclamado y que ahora más que nunca hay que darle los espacios hay que escucharlo mire me sucede como con el código de las familias nos hemos pasado tanto tiempo diciendo y pidiendo que llegó la hora de hacer sencillamente yo le dejo que se lea a mi comentario que reflexione y si está de acuerdo conmigo no no sé en lo importante es que juntos logremos encontrar el mejor camino resetear la cultura quizás lo que hay que resetear en los modos de hacer nos vemos la próxima semana aquí en la esquina de cambrai y